Este espacio es presentado por Shandy, soluciones marítimas, portuarias y logísticas para toda la región. YEM, la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo. Y pronto, una empresa comprometida con la educación financiera y el consumo responsable. Hay tensiones en la política, hay tensiones en la economía. ¿Qué está pasando en Uruguay y hacia dónde vamos? ¿Se acabó la bonanza o hay una pausa en uno de los periodos de crecimiento más sostenidos, de mayor magnitud y de mayor extensión en la historia? ¿Qué está pasando en la economía? ¿Cuál es la respuesta política del gobierno a un cambio en la situación económica de la región? ¿Qué está pasando en el gobierno y qué está pasando en la interna del Frente Amplio? ¿Cuáles son las proyecciones económicas y cuáles son las proyecciones políticas? Sobre todo eso, vamos a hablar en profundidad con el Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en este capítulo de Claves Políticas. Muy buenas noches a todos. Aquí comienza otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. ¡Gracias! 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 Bueno, y le damos la bienvenida, las buenas noches al Ministro de Economía, Danilo Astori, como siempre un gusto tenerlo acá, muchas gracias por aceptarlo. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad para conversar un poco sobre temas de interés nacional, muchas gracias. Bueno, Astori, francamente siempre es un gusto tenerlo acá, usted se explaya, hace su razonamiento, nos interesa siempre mucho sus argumentos, pero además en esta ocasión yo siento que hay una demanda mayor a nivel empresarial, también a nivel de dirigentes sindicales, bueno, de público en general, de tener una visión en profundidad de decir, bueno, ¿dónde estamos? Porque la gente se había acostumbrado a un periodo, yo decía, de los de crecimiento más sostenido. Cuando uno revisa la historia nacional, por lo menos en 1870, no encuentra un periodo de un crecimiento de tal magnitud y de tanto volumen y de tanta extensión de crecimiento incluso per cápita como este. ¿Se acabó esa bonanza? ¿Estamos en otro tiempo? Bueno, en primer lugar coincido totalmente, ha sido un periodo histórico excepcional, ¿verdad? En la trayectoria nacional, habría que remontarse a mucho tiempo atrás para encontrar comparaciones similares. Creo también que coincido con el punto elegido como referencia, el último cuarto del siglo XIX, para Uruguay fue espectacular. Ahí se renovó genéticamente la ganadería, el alambramiento de los campos, la incorporación de tecnología, la reforma educativa, además. Y Uruguay creció extraordinariamente bien. En aquella época no podíamos medirlo. Los años recientes son años de crecimiento también excepcional, que ahora se han lentecido, sin duda. La característica de los años que estamos viviendo, deberían recibir como titular, Uruguay sigue creciendo, porque esa es la verdad, y a nuestro juicio va a seguir creciendo, después podemos hablar de esto. Pero, sensiblemente, menos que antes. Pasaron cosas, sí, pasaron cosas, indudablemente, que en los últimos meses, tanto en el mundo como en la región, se han venido agudizando, digamos así. Hemos tenido, digamos, al principio, hace algunos años, dificultades en Estados Unidos. Hoy Estados Unidos es una economía que se está recuperando con firmeza, registra tasas de desempleo muy bajas, y hay indicios de una producción en franca recuperación. Europa, un tembladeral lleno de situaciones distintas, con países que mantienen su firmeza, su solvencia, su potencia, y otros, y pongo respetuosamente el ejemplo de Grecia, que están en una posición extremadamente delicada. Luego, economías lejanas para Uruguay, pero muy cercanas económicamente, que han tenido reveses duros. Y cito dos, Rusia, cliente frecuente de Uruguay en los cinco primeros lugares de exportaciones de bienes, con problemas muy serios. Y China, que acaba de tener un, digamos, un sacudón importante. Estamos hablando prácticamente del primer, principal socio comercial, ahí se disputa con Brasil, ¿no? Ya se venía a venir relativamente, ¿no? Porque había mucho de los llamados activos tóxicos en el sistema financiero de China, y ahí fue el talón de Aquiles. O sea, con problemas. Y si venimos a la región, bueno, clientes importantes de Uruguay en bienes, comienzo por eso, como Venezuela, con un pronóstico muy malo desde el punto de vista económico, Brasil, que ha venido empeorando sus previsiones económicas en los últimos tiempos, Argentina, con las dificultades del caso, ante un año político que puede traer quizá, ojalá, más estabilidad en la economía argentina, que son los factores que a nuestro juicio tenemos que considerar para explicar esta desaceleración que hemos tenido y estamos teniendo en este momento. Astorio, usted habla de desaceleración diciendo, bueno, vamos a seguir creciendo. El primer semestre dio un aumento de 2,1% del PBI comparado con igual periodo, pero claro, con dos trimestres muy distintos. Fue un verano con crecimiento de 4% y un otoño con prácticamente estancamiento, o una baja de 0,1%. Eso es rigurosamente cierto. Déjenme decirles que el resultado del segundo trimestre está muy afectado por un fenómeno absolutamente circunstancial que no se va a repetir, que no se va a prolongar en su efecto, como es la caída en la producción de energía eléctrica con valor agregado nacional. En segundo lugar, que el 0,1% negativo del segundo trimestre en comparación con el similar periodo del año pasado, encuentra un punto de referencia muy alto, porque el segundo trimestre del año pasado fue muy alto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora cuando tomemos julio-septiembre ya no va a estar el efecto de Montes del Plata, por ejemplo, que va a estar... No, sin duda. Pero sí va a estar algo que para mí es una de las principales novedades, creo yo modestamente, no suficientemente destacada hasta ahora. Y es el crecimiento del núcleo duro de la industria. Ese que siempre tiene los mayores problemas para crecer. En julio tuvo un aumento. Tuvo un aumento importante. Ahí no está Montes del Plata, no está la refinería de Encap, no está la zona franca de Nueva Palmira con Pepsi-Cola y... Es el primer mes que sube... Y no están las plantas de celulosa, ¿verdad? Es el primer mes, el primer trimestre en mucho tiempo que ese núcleo duro industrial se destaca. Por ejemplo, una rama nueva que es la industria farmacéutica registra un incremento esperanzador. Entonces, veamos todos los elementos... O sea que, Ministro, usted, viendo eso, dice, este año igual debería terminar con crecimiento. Esa es nuestra predicción. Ahora, quitando el efecto de Montes del Plata, ¿igual es crecimiento? Sí, 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 lo estoy diciendo, digamos, tomando las cifras del Producto Bruto Interno en su conjunto, pero además sabiendo que el efecto Montes del Plata durante el transcurso de este año se va diluyendo porque ya está cumpliendo el primer año de pleno funcionamiento y por lo tanto las cifras del resto del año no va a estar pesando. Viendo eso, en varios análisis de consultoras privadas han dicho que ha sido bastante optimista en los supuestos para lo que es el presupuesto, por ejemplo. Ahora, yo lo que quería preguntar, antes de entrar en eso, es, ¿usted también está en una situación complicada hoy para dirigirse públicamente? Porque por un lado le demandan, bueno, hay que transmitir preocupación porque esto ya no sigue una fiesta para que todo el mundo pida y pida y hay que ser cuidadosos de la finanza pública. Y por otro lado también le dicen, ojo, no hay que asustar a la gente porque si no se retroalimenta el efecto contractivo y la gente se cuida por demás. Es como que hay dos mensajes para dar, ¿no? Una vez más en la vida es una cuestión de equilibrio, ¿verdad? Porque en primer lugar no se puede negar la realidad y la realidad es una realidad de mayores dificultades internacionales, de desaceleración interna y eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? porque precisamente la credibilidad y la confianza también suponen una comunicación clara con la sociedad. Ahora, nosotros tenemos que transmitir confianza, sin duda, no una confianza hueca, hay que demostrarla, hay que apuntalarla con hechos y con fundamentos. Los hechos, bueno, es nuestra firme voluntad de seguir manteniendo los mismos factores que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la política económica, fundamentaron el crecimiento excepcional del que hablábamos antes. Nosotros no solo no queremos que eso cambie, sino que queremos consolidarlo, ¿verdad? Y por el otro lado, hechos, recién mencionábamos uno, pero yo me voy ahora a referir en lo fundamental a lo que estoy viendo como ministro todos los días y al mismo tiempo parcialmente registraron cifras. Los volúmenes de inversión en el país, más allá de comparaciones trimestrales, que muestran incluso un leve descenso del ritmo de crecimiento de las inversiones, yo puedo asegurarle a los uruguayos que los niveles de inversión mantienen registros muy, muy aceptables y fundamentales para darle sostén a las predicciones que estamos haciendo en materia de crecimiento. Lo está viendo cuando dice en su despacho cuando van a hablar empresarios a plantear proyectos. Digo dos cosas. La comisión de aplicación de la ley de inversiones de 1998, que ha sido una piedra angular de todo este proceso, registra en los siete primeros meses de este año un crecimiento del volumen de inversión aprobada, ya no en ideas o gestación, sino aprobada y en marcha, de 13% de aumento respecto al año pasado. Y la otra cosa que estoy diciendo es que todas las semanas recibo propuestas, ideas, de proyectos de inversión muy importantes, aprovechando los regímenes especiales que tiene el país en vigencia. Ahí da la sensación, Astori, que nos está faltando alguno de las grandes, cuando hablábamos recién de Monta del Plata, UPM, Monta del Plata, y uno dice, bueno, de esas mega inversiones, ahora no hay encarpeta. Se hablaba de una tercera planta de celulosa. Sí, la tercera planta de celulosa. O lo de la TIRI, por ejemplo. De la cual se hizo algún comentario hoy en el Consejo de Ministros, precisamente porque hoy asistió en lugar del Canciller, que está con el Presidente en el exterior, el Vice Canciller, que estuvo en Finlandia hace muy pocos días, y nos comunicó que sin haber decisión alguna, hay como un ambiente receptivo en Finlandia para la tercera planta en Uruguay. Es más, el Vice Canciller arriesgó la opinión de que si se hace la tercera planta, se va a hacer en Uruguay. Y eso es muy importante. Pero yo les estoy hablando de otras cosas muy distintas que siguen diversificando al Uruguay. Y voy a poner dos ejemplos absolutamente diferentes. Hay un megaproyecto de medicina de alta gama en toda la gama de los servicios, incluyendo atención a residentes y no residentes en Punta del Este, que es una inversión cuantiosa. Hay un proyecto de construir lo que podría venir a ser un símil de Hollywood, también en un volumen muy importante que oscila entre los 100 y los 200 millones de dólares y que están apoyándose en las enormes calidades y ventajas competitivas que está ofreciendo Uruguay en materia de producción audiovisual. Un sector al que le hemos prestado poca atención, pero configura un clúster de un rendimiento excepcional. Uruguay se diversifica, está apuntando a sectores de actividad como los que yo he mencionado, muy distintos a los tradicionales. Y eso para un país geográficamente pequeño como Uruguay es absolutamente fundamental, es diversificar las opciones, es ampliar las alternativas. Entonces, es por todo esto que nosotros no consideramos optimistas en las metas de presupuesto, las consideramos realistas. Está bien. Astorio, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando. Usted me hablaba del tema de los proyectos de inversión que llegan en un régimen de promoción de inversión que está siendo cuestionado también dentro del Frente Amplio. Vamos a hablar de política económica, vamos a hablar de política en sí mismo también más adelante y hablar con usted porque hay una situación que uno ve cuando uno dice que hay preocupaciones en inversores, en empresarios, bueno, la economía preocupa por esos cambios de viento y también preocupa la situación política donde uno ve que el presidente está mucho más desafiado que en otros momentos, puede ser legítimo los derechos de todos los sectores, pero en los derechos se da, o una situación con los líderes sindicales que también es de un enfrentamiento que se ve permanente. Hacemos una pausa y seguimos hablando. Estamos con el Ministro de Economía, Danilo Astori, aquí en Claves Políticas por NSTV. Ya volvemos luego a una breve pausa. Seguimos en Claves Políticas con el Ministro de Economía, Danilo Astori. Estábamos hablando, el Ministro dice que entiende que son realistas las proyecciones, uno lo que ve es que en general hay coincidencia de las consultoras que dicen y esto así no tiene proyección de crecimiento. Usted lo ve en su despacho, decía, con inversiones, las inversiones es lo que genera. También después vamos a hablar de la inversión pública, de cómo está. Pero antes, queríamos ver, mañana en Claves Económicas está el Presidente de la Cámara de Industrias y ellos han hablado mucho sobre el tema de la competitividad. Nosotros tenemos ahí una gráfica, una placa para ver la evolución del tipo de cambio real que nos muestra la evolución de la competitividad. Si podemos verla. Bueno, la estamos viendo, nos gusta en ese monitor, pero bueno. Ahí lo que vemos es que se ha dado una situación, esto es medido por el tipo de cambio real. Hay varias formas de medirlo. Pero, digo, esto, Ministro, ¿cómo se revierte esa pérdida de competitividad? Y la gente dice, Uruguay está caro y es difícil para exportar y las exportaciones vienen bajando. Yo creo que la competitividad, que es un concepto, un aspecto fundamental en materia de política económica y al mismo tiempo de posibilidades del país de crecer, de obtener ingresos, de mejorar las condiciones de vida de la gente, no solo depende de los aspectos que inmediatamente vienen a la mesa de consideración, como por ejemplo el tipo de cambio, el tipo de cambio nominal, ¿verdad? Ya no el real. A mí me parece que hay cuestiones más profundas en juego y que no son tan coyunturales como una evolución del tipo de cambio nominal, sino que van mucho más a la estructura del concepto. Y estoy hablando del conocimiento, de la educación, por cierto. Estoy hablando de la innovación, que es la incorporación de conocimiento a la producción, de la eficiencia, de la productividad y por supuesto de la competitividad como conclusión. Yo creo que Uruguay tiene que poner el acento en ese tipo de cadena conceptual virtuosa para llegar a la competitividad que todos queremos mejorar. competir no es subir el tipo de cambio y bajar los salarios, lo estoy planteando en términos casi caricaturescos. Competir no es simplemente vender más barato que el competidor. Competir es tener asegurada la continuidad de esos conceptos estructurales que veíamos recién. ¿Qué nos falta para seguir avanzando en ese camino? Sin duda que sí. Tenemos que mejorar el sistema educativo, en primer lugar, sin duda. Tenemos que apoyar las labores de conocimiento, de creación de conocimiento y de innovación. El país va a ser presupuestalmente un esfuerzo importante en este periodo, más que triplicando la importancia de los recursos dedicados a este fin. Ahora, Ministro, en el presupuesto ustedes manejan, que la productividad ha mejorado. Y hay economistas privados, o mismo en la discusión parlamentaria, se hace el planteo diciendo, bueno, pero en base a qué indicadores, porque hay algunos indicadores de tipo Banco Mundial o algo que no muestran que Uruguay ha mejorado en ese sentido. O sea, seguramente tiene tareas para hacer como educación, pero bueno. La medición de la productividad total de factores en Uruguay nos muestra cuantitativamente que fue el principal factor de crecimiento, el principal, en todos estos años de crecimiento importante. ¿Hay tomando qué indicadores? No, no, la evolución de la productividad y el peso en el producto. Cuando digo productividad total de factores, me refiero a todos los factores de la producción, capital, los recursos naturales, la fuerza de trabajo, todos. Si nosotros tomamos la evolución de la productividad total de factores, el principal factor explicativo del crecimiento es ese. Entonces, ¿es una afirmación autocomplaciente? ¿Que nos está intentando transmitir que está todo bien? No, en absoluto, no debe tomarse así, pero también debe tomarse como que alguna mejora hemos tenido desde ese punto de vista en estos años. Ahora, hay que seguir trabajando intensamente por esa vía, ¿verdad? Permítame, Ministro, vamos a ver dos placas sobre la relación con Brasil, que es lo otro que preocupa mucho por la cercanía, por la influencia, por lo que es Brasil. Decíamos, bueno, el principal socio comercial chino, Brasil, ¿no? Se puede alternar. Lo que tenemos es el tipo de cambio real con Brasil, donde vemos que ha habido una baja, y ahí llega a los datos que están en el Banco Central, pero en estos dos meses, que son los que faltan computar en la gráfica, uno ha visto una evolución más fuerte del real. Y en la otra gráfica, donde vemos, tomando con base 100, ahí lo que vemos es que el real, el real no, el dólar en reales ha venido aumentando mucho más que el dólar en Uruguay. Frente a esto, ¿cómo lo vende el Ministerio? ¿Se puede hacer algo? Porque las empresas que exportan con Brasil están cruzando los dedos, ya no saben... Ante todo, esas gráficas están muy afectadas por el hecho de que la apreciación de la moneda norteamericana en Brasil ha sido más veloz que la uruguaya. La segunda reflexión que quiero hacer es que la situación tanto de la economía brasileña como de la economía uruguaya no pueden compararse con otras situaciones vividas en el pasado porque ambas están absolutamente diferenciadas de ese pasado. Estoy recordando... El crack del real en enero del 99. Exactamente, que ya lo he escuchado como factor de reflexión. Incluso he escuchado decir que estamos cayendo en el mismo error en el que caímos en aquel entonces. Para ubicar el televidente, final del gobierno de San Inés, se venía una campaña electoral, Brasil devalúa, Uruguay... Presidencia de Cardoso. Presidencia de Cardoso, Uruguay se queda con el tipo de cambio así como está y hubo un deterioro competitivo y un freno con el comercio con Brasil. Para empezar con un régimen cambiario totalmente distinto porque es un régimen de paridad fija con banda de flotación. Bueno, yo discrepo radicalmente con esa comparación porque estamos comparando cosas totalmente distintas. En Brasil se encuentra en una situación absolutamente diferente y Uruguay también. Entonces, a mí me parece que nosotros no podemos tomar la situación brasileña actual como una suerte de paradigma o punto de referencia respecto al cual deberíamos actuar con nuestros instrumentos de política económica. Yo discrepo con eso porque así como en esa gráfica nos comparamos con Brasil, a mí me gustaría que todos nos comparáramos con Nueva Zelanda, con Chile, con Colombia, con Perú, con México y vamos a ver que Uruguay está siguiendo un camino absolutamente equilibrado con el resto de los instrumentos de política económica. El corazón de los equilibrios macroeconómicos radica en la coherencia que tiene que existir entre la política monetaria, la cambiaria, la fiscal y la de ingresos. Allí radica el equilibrio fundamental que tenemos que mantener para que el país siga creciendo. ¿Y en la coherencia esa la política fiscal y la de Sardegra no han sido demasiado expansivas en estos últimos tiempos? No, yo creo que nosotros ahora estamos practicando una política fiscal absolutamente coherente con la consistencia de la que yo hablaba recién y nos estamos proponiendo comportamientos de política pública tendientes a mejorar los resultados de la política fiscal y a obtener una mejora importante. A veces se puede llegar a pensar que pasar de un déficit de 3,5 como el que tenemos hoy a un déficit de 2,5 como el propuesto en el presupuesto es muy poco. Sin embargo, eso se está proponiendo al tiempo que se cumplen con compromisos políticos importantes que el Frente Amplio ha asumido. Hay que incorporar gastos por un lado de promisos electorales y hay otro. Astori, usted decía, no hay por qué seguir a Brasil en lo que está haciendo. Brasil obviamente ha dejado que el tipo de cambio, que el precio del dólar suba más. Siempre ha habido una presión. Ahora, acá lo que estamos viendo es que el Banco Central está interviendo en el mercado, uno decía, bueno, para amortiguar. Pero acá lo que ve uno es decir, todos los días vende, vende, vende y el dólar sigue con esa presión hacia arriba. ¿Hasta cuándo? Sin embargo, ahí tenemos, y agradezco la pregunta, un excelente ejemplo de consistencia entre instrumentos. porque al realizar las intervenciones que ha hecho, un Banco Central, digamos, que tiene mucho margen para hacerlo. Claro, reservas que se acumularon. Mucho margen para hacerlo, por eso la solidez financiera del país nos da serenidad para actuar desde este punto de vista. Al tiempo que hace eso, está disminuyendo sensiblemente la deuda del país, porque lo que está haciendo ahora el Central es volcar dólares al mercado y cancelando deuda que el propio Banco Central había emitido y que está, digamos... Ahora está con el anuncio de una recompra de... Cancelando en dólares. Ahora, también hay que los inversores no quieren colocar tanto en pesos, o sea, uno dice, el Banco Central emite, hace alguna licitación Hay que encontrar para practicar cualquier política pública, y esta es una de ellas, actores que estén dispuestos a acompañar con su conducta lo que se está haciendo. Si no hubiera actores que con su conducta, y pongo el ejemplo de las AFAPS en este momento, a realizar esa operación que está haciendo el Banco Central, AFAPS que por otra parte quieren adquirir títulos globales del Uruguay emitidos en unidades indexadas, y obviamente es una decisión que están en todo su derecho de hacer, pero le permite al Banco Central demostrar una consistencia entre dos instrumentos que es fundamental, porque lleva una evolución sin volatilidad en el tipo de cambio, disminuye la deuda, y con la disminución de la deuda mejora el resultado fiscal. Claro, va a mejorar, en el resultado fiscal conjunto, esto va a mejorar el resultado del Banco Central, seguramente. No, no, mejora el déficit parafiscal, que es una parte del déficit fiscal. Por eso digo. O sea, este... Ahora, permítame ver, usted ha mencionado la gráfica de reserva, lo que estamos viendo es... La reserva nadie se acuerda cuando van creciendo, o sea, el gobierno lo destaca, ¿no? Pero ahora, si vemos la placa, también lo que tenemos es que en estos meses ha habido una baja importante, y en alguna cosa hay operación de deuda y hay otra venta de dólares. Pero es decir, también, cuando iba creciendo, acá lo que vemos es la meseta de dólares, no vemos todo el crecimiento fuerte que hubo en los años anteriores. Pero bueno, es decir, la gente está tranquila, no dice nada, pero después cuando empieza a bajar, se le empieza a mirar a uno y le preguntan, ¿cuánto bajó hoy? ¿Cuánto bajó en la semana? Y entonces, es decir, esta cuestión de vender dólares en el mercado, ¿sigue por cuánto? Bueno, antes que nada, la escala de esa gráfica está un poquito... Sí, está de 5.000 a 9.500. Está un poquito inadecuada como para fundamentar frases que he oído también en estos días y con las que discrepo totalmente. Pero cuando uno mira, digo, más allá de la profundidad de la caída, hay un 20% de baja en lo que son los activos de reserva. Sí, pero no podemos decir que las reservas caen en picada. Como he oído, no es verdad. No caen en picada, en primer lugar, por el volumen que tienen. En segundo lugar, porque esa gráfica no ilustra adecuadamente. Ya la he visto también, la evolución de las reservas. La gráfica, los números son del Banco Central. Usted lo cae al eje vertical donde lo pondría más amplio para ver. Pero todos sabemos que con iguales números se pueden elegir escalas que agudizan un efecto o lo amortiguan. Yo no estoy pidiendo que sea amortigüe, pero tampoco que se presente una caída de ese tipo que lleva a pensar que estamos con una situación en peligro. Absolutamente no, absolutamente no, porque el margen es realmente razonable, confortable como para practicar esta política. Entonces, déjenme insistir en la coherencia que existe entre la política cambiaria con intervenciones que hace el Banco Central, la disminución de deuda, la disminución del déficit parafiscal y la consistencia con la política fiscal, que busca un mejoramiento del resultado fiscal. Así que, bueno, si antes se criticó al Banco Central por comprar dólares y luego salir a eliminar el aumento de medios de pago colocando letras de regulación monetaria, ahora tengas en cuenta que se está practicando la operación contraria, porque en aquel entonces se necesitaba lo que hizo el Banco Central y hoy se está necesitando lo que está haciendo ahora. Yo le traslado las preguntas que están, ahora vamos a ir a una pausa, pero no lo quería cortar en este razonamiento, Ministro. También por otro lado uno dice, bueno, el Banco Central está haciendo este esfuerzo, usted va a dar los argumentos, pero también porque si el dólar sube mucho eso va a repercutir en la inflación, estamos en medio de una negociación salarial. No hay duda que es así, pero no es por la negociación salarial, es porque la inflación es uno de los principales desequilibrios que puede tener el país en el ámbito macroeconómico, es un desequilibrio fundamental, es el principal enemigo del poder adquisitivo de los ingresos de los uruguayos, no solo de los salarios, de todos los ingresos. Es el proceso que directamente se puede comer toda política cambiaria un poco más aguda como reclaman algunos analistas, que a veces parecen olvidar que la liberación de la política cambiaria del Banco Central y la aceleración de la apreciación del dólar no tiene su contrapartida y su contrafuerte en el aumento interno de precios, que además absorberían por esa vía todo efecto supuestamente positivo de la evolución rápida del tipo de cambio. Hay que analizar todo, todos los efectos, los directos y los indirectos. Ahí, Astori, tengo que hacer una pausa, pero le quería dejar planteado. Ha habido distintas propuestas, por ejemplo, el economista Gabriel Lodón, de C.P. Ferrer, habló de, bueno, hay que priorizar, decía, bueno, la prioridad a su juicio debería estar en el control de las cuentas fiscales y la competitividad y en todo caso dejar que la inflación suba un poco. El economista Ignacio Muñoz de la Universidad de Montevideo habló, dijo, bueno, es cierto que si se deja al dólar eso va a reducir en inflación, pero lo que se podría hacer es simultáneo con una baja en las tarifas de los combustibles de ANCAP, que es el número de ANCAP, no sé si lo permite, pero me gustaría alguna reflexión sobre eso. Cómo no, cómo no. Estamos con el Ministro de Economía, Danilo Astori, aquí en Claves Políticas por NCTV. Breve pausa y ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas por NCTV con el Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. Decía, por un lado, bueno, se hablaba, el economista Donner que hablaba, decía, bueno, hay que priorizar, entonces decía, bueno, el tema de lo fiscal a tener un ancla fiscal mayor y cuidar la competitividad y en ese sentido, bueno, si hay un poco más de inflación, que obviamente nada descontrolado, es como decir, bueno, de las tres cuestiones no podemos atender todo. ¿Se puede atender las tres variables a la vez? Y hay que hacer el intento. Es una cuestión de equilibrios, ¿no? De equilibrios cambiantes. O sea, no son estos equilibrios en el manejo de las dosis de cada herramienta algo que se establezca en el tiempo y permanezca incambiado durante lapsos extensos. Esto tiene que ir cambiando permanentemente en función de los cambios de la realidad. Hoy a mí me parece que por las razones que explicamos en el bloque anterior, tenemos que mantener el manejo de las herramientas que estamos desarrollando en este momento. Pero es muy probable que si se confirma una desaceleración de la inflación que todos esperamos y deseamos para los próximos meses, tengamos más margen para practicar una política cambiaria que ponga un poco más el asento en la apreciación de la moneda norteamericana. Es probable... Pero eso no lo ve para lo que queda del año, Ministro. No, no, yo no estoy haciendo anuncios. Estoy diciendo que... No, 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 no digo de anuncios, digo del margen que se da en materia inflacionaria. Si espera una menor presión inflacionaria para que le dé aire como para una política cambiaria distinta, no lo vea tan a corto plazo. Yo espero y deseo una desaceleración de la inflación a corto plazo. En estos meses finales del año, ¿verdad? Y si eso ocurre, estaba señalando que nos da más margen para manejar con mayor flexibilidad el instrumento cambiario, ¿verdad? Entonces, eso es cambiante. Yo no coincido con el enfoque de decir, bueno, juguémonos a este camino y abandonemos otros de los que están en juego. Seguramente nadie plantea abandonar porque, digo, si no es atender más a uno que otro. No, sí. Yo propongo hacerlo con equilibrio, que no es lo mismo que se señala cuando se dice juguémonos a esto. Esto fue dicho así en la pregunta, además, juguémonos a este camino y de alguna manera aflojemos con nosotros. Esa es una propuesta que yo he escuchado, fue planteada aquí recién en la pregunta y estoy contestando ahora mismo. Yo creo que no es un concepto adecuado para el Uruguay de hoy, pero vuelvo a repetir, en el intento por manejar el equilibrio entre todos los instrumentos, vamos a ir teniendo situaciones cambiantes. Está bien. Astor, y respecto al tema del precio de los combustibles, uno cuando le hablan ahora del precio de los combustibles, enseguida piensa en los números de Ancap en el balance y que la situación no da mucho margen, pero obviamente, ¿no? Todo el mundo, bueno, las empresas hablan del costo de los combustibles. Y lo que decía el economista Mucho, decía, bueno, lo que puede ser un plan para ir bajando a lo largo de meses el precio de los combustibles y eso tendría un impacto, obviamente, en la inflación, sí, sin duda. Nosotros estamos trabajando con todas las empresas públicas y no solo con Ancap para mejorar su funcionamiento desde dos puntos de vista. La disminución de sus gastos corrientes, gastos operativos y una programación de inversiones que sea compatible con la situación fiscal del país y al mismo tiempo los efectos que esas inversiones tienen. Y en el caso de Ancap... Y se ha hablado de compromisos, se ha hablado también de compromisos de gestión con las empresas públicas. Sí, hicimos, elaboramos con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y además con el apoyo explícito del Presidente de la República. Déjenme que les diga que eso se resolvió en una reunión con el Presidente de la República y los presidentes de las cinco empresas más importantes del país, que son Antel, UTE, OSE, Ancap y la Administración de Puertos. Y se conformó esos criterios o se definieron esos criterios en un instructivo muy riguroso, muy riguroso, de disminución de gastos operativos, de programación de inversiones, que hoy está en marcha, hoy está en práctica. Entonces, cuando hablamos de tarifas, sepamos que son herramientas fundamentales de las políticas públicas, que no sólo tienen que tener, a diferencia de las empresas privadas y el mercado, en cuenta la situación de la empresa, sino que tienen que tener necesariamente en cuenta sus efectos directos e indirectos sobre temas globales, entre los cuales destacó dos, la situación fiscal y la inflacionaria. Entonces, hay que ir mejorando el comportamiento y los resultados de las empresas, y en particular de Ancap, de modo que las tarifas reflejen bienes y servicios públicos de calidad, pero al mismo tiempo respeten los efectos que tienen sobre la población en su conjunto. Vamos a ver una placa sobre la evolución fiscal, y ahí usted ha hablado sobre el desacope con Brasil, y eso es algo que los mercados lo han distinguido, las calificadoras de riesgo lo han distinguido. Ahora, vamos a ver si podemos, una gráfica sobre la evolución del resultado fiscal de las finanzas públicas, donde ahí lo que se ve, bueno, es que estamos en un nivel de déficit equivalente a 3,5% del PBI. La gráfica en celeste está la de este año, porque este año el último dato es a julio y está en ese nivel, habrá que ver cómo termina. Usted lo que decía es que la proyección es de reducir eso a 2,5%. Ahora, claro, en esta desaceleración... Al tiempo de cumplir el programa del Frente Amplio. Por eso. O sea, porque tenemos que tener en cuenta... Implica incluir gastos nuevos. El desafío fiscal del cumplimiento del programa y al mismo tiempo la mejora del resultado fiscal. Claro. Y eso, y esto, digo, viendo un poco la situación, a Brasil las calificadoras lo castigaron, le quitaron el investment grade. A Uruguay, simultáneamente, le confirmaron lo que tenía o lo mejoraron. Pero, ¿cómo defendemos el investment grade para adelante en este contexto adverso? De una sola manera fundamental, que es una especie de concepto síntesis, creciendo. Y para crecer hay un solo camino genuino. Se llama también, con una sola palabra, inversión. Uruguay tiene que seguir haciendo los esfuerzos que ha venido haciendo hasta ahora para asegurar la inversión. Lo está haciendo en el sector privado y en el sector público. En este último, en el sector público, está promoviendo, proyectando con participación intensa del sector privado un programa de inversiones extraordinariamente importante, que llega a los 12.000 millones de dólares para todo el periodo. Desde el punto de vista del sector privado, consolidando y dándole continuidad a los estímulos fiscales que reciben los proyectos de inversión, y al mismo tiempo los regímenes especiales que tiene en marcha Uruguay, que son extraordinariamente importantes para explicar los buenos resultados que hemos tenido. Zonas francas, ahora en el futuro zonas económicas especiales. Una vez que se apruebe el proyecto de Parlamento, aeropuertos libres, puertos libres, lo cual para la industria logística y la circulación es absolutamente fundamental. Admisión temporánea. Ese conjunto de herramientas que a Uruguay le ha dado un gran resultado en materia de inversión. Ministro, vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar, hay muchos temas que importan, vinculado ahora también al financiamiento de Caminería y Arrual, que está en la discusión en el Parlamento sobre este acuerdo con los intendentes, y quería hablar sobre el Frente Amplio, que entrará en una situación de vuelta de campaña hacia mayo para las internas. Y que en el fondo uno lo que dice es hacia dónde va, porque estamos con un tercer gobierno y bueno, y ahí hay siempre una puja de sectores que ahora aparece con mayor intensidad sobre cuáles pueden ser los destinos políticos de la coalición. Vamos a una breve pausa, estamos en Claves Políticas con el Ministro de Economía, Danilo. Claves Políticas con el Ministro de Economía, Danilo Astori. Ahí hay conversaciones en el Parlamento que van generando discusión y algunas cuestiones como sorpresa, por ejemplo, sobre el tema de impuesto al agro. Los intendentes habían hecho, aparentemente, han hecho un acuerdo para incluir financiamiento para Caminería Rural. Y esto, bueno, empezó a generar discusiones con las bancadas, incluso con el Partido Nacional. Estamos hablando de lo que es la eliminación de esa rebaja de contribución de inmuebles rurales. Exacto. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, el Ministerio no está de acuerdo, más que yo personalmente. Como ocurre siempre que iniciamos un proceso presupuestal, e incluso en alguna de las rendiciones de cuentas, conversamos mucho con el Congreso de Intendentes y hoy también tenemos en cuenta el tercer nivel de gobierno que son los municipios. Y desde que nos tocó llegar al gobierno en 2005, en aquel entonces comencé mi primer Ministerio de Economía, tuvimos un muy buen diálogo con los intendentes y como nunca antes ellos comenzaron a recibir no solo un volumen importante de recursos, sino al mismo tiempo los empezaron a recibir puntualmente. Es decir, con una capacidad para programar y utilizar esos recursos que para ellos era tan importante como el volumen. En esta ocasión hicimos lo mismo. Ahora, ellos lo que dicen es que acá estaba el impuesto al patrimonio que sustituyó al ICIR, que iban partidas para esto y que ahora desaparece. Entonces precisaban que fuera canalizado a través de algo. Vamos por partes. En esta ocasión hicimos lo mismo, hicimos nuestro desarrollo, ellos hicieron el de ellos, estábamos llegando a un acuerdo cuando prácticamente sobre el final de la discusión, ellos plantearon que además de lo que habíamos acordado, necesitaban un incremento adicional. Y recurrieron a esta propuesta, que es eliminar una rebaja que se había hecho hace años de la contribución inmobiliaria rural. Y nosotros señalamos que no estábamos de acuerdo con eso y lo seguimos diciendo. Obviamente la decisión queda en manos de los legisladores, que son los que van a tomar la resolución. Claro, lo que pasa es que fue en el proyecto, la primera iniciativa del Poder Ejecutivo. La resolución final la tienen ellos, evidentemente, porque si bien no es crear un nuevo impuesto, es aumentar uno que ya existe. Para nosotros tiene el mismo efecto. Nosotros ya hemos aclarado que no queremos incrementar la carga tributaria sobre la población, ni por la vía de nuevos impuestos, ni por la vía de incremento de los que ya están. Ahora, ¿cómo termina esto? Porque en el Parlamento, ahora sí como está, uno dice esto, que no lo voten. La mitad de la recaudación del impuesto al patrimonio va para las intendencias y puede ser destinada a estos fines. Y ellos van a tener en cuenta este volumen de recursos que incluye, si yo no me acuerdo mal ahora, más de 400 millones de dólares por este concepto. Entonces, vuelvo a repetir, el Ministerio de Economía no está de acuerdo con esta decisión. Pero tampoco está de acuerdo de que haya alguna redistribución para que le vayan los fondos por otra vía. Bueno, yo creo que el volumen que van a recibir, que es parte de la recaudación del impuesto al patrimonio, es muy importante, a mi juicio. Astori, se generó alguna confusión sobre el tema del plan UTE-Premia. El plan UTE-Premia tiene un componente muy importante en lo que es el dato de inflación de diciembre. Eso se va a hacer tal cual, no hay cambio. No se innova, ya el directorio de UTE por unanimidad lo aclaró. Hubo al principio quizá una falla de comunicación, me parece. Pero se va a hacer igual. Pero el presidente ya salió a hablar en nombre del directorio señalando que no se innova, se hace exactamente igual. Lo cual, por motivos obvios que tienen que ver con la lucha antiinflacionaria, es muy importante para nosotros, más que nunca. Sí, más que nunca. El Antel Arenas, que se habló de recomenzar las obras después. Yo digo, no le involucro a usted en mi razonamiento, pero acá había una cuestión presupuestal, pero a mi juicio algo que es problemático, todos los constitucionalistas coinciden, que es inconstitucional que lo haga Antel, que es ilegal, o sea, que va contra la constitución y contra la ley. ¿La nueva forma contempla eso o no? La nueva forma... O solo la parte de... La nueva forma elimina el efecto fiscal negativo que tenía este proyecto originalmente. No solo por la modalidad del fideicomiso que se ha elegido, sino por el hecho de que Antel empezaría a, digamos, reintegrar los recursos que por la vía del fideicomiso se recibió para construir el proyecto hacia el final del periodo presupuestal. Por lo tanto... Pero no soluciona el tema institucional de que uno dice esto debería ser obra del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Deporte y no de... Lo dejo para los juristas porque esta discusión ya pasó, además, porque fue de cuando surgió la idea de construirlo. ¿Ancap? ¿Cómo endereza las cuentas? ¿Va camino a enderezarlas? Porque uno ve... Estamos en eso. Yo creo que lo que se está haciendo ahora a través de ese instructivo, de esa programación de inversiones, que permítanme reiterarlo, no es solo para Ancap, es para todas las empresas públicas. Sí, pero Ancap es el que tiene unas pérdidas más grandes. Ancap ha tenido pérdidas importantes, ¿verdad? Pero todas las empresas públicas tienen que hacer un esfuerzo similar. Entonces, estamos en camino, como decía recién, por esas dos vías simultáneas que se potencian entre sí. Reducción de costos operativos, mayor eficiencia, compromisos de gestión y al mismo tiempo programación de inversiones. Astoria, a usted se le dio con mucha franqueza hablar sobre Ancap, pero también muchos dirigentes de Frente Amplistas dicen, pero esto no conviene, porque esto nos juega en contra a nuestra fuerza política, ¿no? Es decir, porque usted cuestiona lo que es la gestión en Ancap y lo que se ve es, bueno, que el que estaba gestionando Ancap era el vicepresidente y alguien que se ve con proyección partidaria. ¿Cómo encara esto usted? No lo hice con el objetivo de cuestionar públicamente la situación de Ancap. Lo hice con el fin de comunicar con claridad cuáles eran los factores sobre los que tenemos que mejorar. A mí me parece que la sociedad tiene que conocer una interpretación correcta sobre lo que ocurrió y eso es lo que intentamos hacer. Claro, usted lo que dice es que hay un problema de gestión que no es un problemita de gestión, es un problema. Yo prefiero, sí, son problemas importantes. Yo prefiero colocarme ahora de cara al futuro con un criterio constructivo. Hemos planteado con la mayor rigurosidad posible nuestra interpretación. Creo que ha sido difundida claramente y abundantemente en estos días. No creo que haya que insistir porque planteamos con claridad toda nuestra interpretación. No, 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 queda clave en la versión taquiláfica de la comisión y en su declaración. Ahora digo, Sendik le planteó algo de esto diciendo bueno, vas a seguir, no vas a seguir. No, 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 él ya hizo... Porque él habló y dijo, yo lo voy a hablar personalmente. Es lo que menos importa del tema, lo que más importa es que logremos mejorar la gestión de Ancap y de las demás empresas públicas. Le insisto breve como esto y vamos a ir a otros temas que me interesa hablar del Frente Amplio y de las posiciones políticos, de las concesiones ideológicas, si hay gobierno en disputa o no. Pero digo, sobre este tema no lo hablaron, pero usted ve que desde el grupo de Sendik se está viendo como un ataque personal. No, no, no está hecho con ese objetivo ni mucho menos, ni mucho menos. sino, vuelvo a repetir, con la finalidad de que todos tengamos claras las causas, los fundamentos que explican el proceso y sobre todo, y esto es lo más importante, que estemos dispuestos a enmendarlos, a corregirlos. Vamos a hablar del Frente Amplio, vamos a hablar del futuro político, de lo que es la coalición izquierda, las definiciones y hacia dónde se va, que es, en el fondo, lo importante de ver el futuro. Un minuto y ya volvemos. Cómo no. Estamos con el Ministro de Economía y Finanzas. Danilo Stori, ingresamos al último tramo a la entrevista. Ya luego una vez de pausa. Claves, políticas con el Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Stori. Dijimos que vamos a hablar de política, pero me quedaba algo para preguntar sobre el tema de la negociación salarial, uno ve que viene muy lento a nivel de lo que es la parte privada, que son convenios que tienen que regir a partir del 1 de julio. El gobierno llegó a las pautas. Los sindicatos están esperando y no se hace mucho la negociación, porque todos esperan que haya una flexibilidad de esas pautas. Yo creo que las pautas, mal llamadas pautas, porque... Lineamientos. Nos gusta más eso, sí, porque pauta da como la sensación de que o se hace esto o nada. Y la verdad es que son lineamientos que precisamente elijo la palabra a propósito, porque dan margen para, sin salirnos del objetivo fundamental, contemplar diversas situaciones. Es más, las del sector privado establecen tres categorías de situaciones, ¿verdad? Ya de entrada. Según la evolución económica del sector. Exacto. Y eso da para contemplar situaciones específicas. Yo creo que aquí tenemos otro buen ejemplo de lineamientos que han sido concebidos para asegurar aquella consistencia de que hablábamos en un bloque anterior. Consistencia entre política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos, y de ingresos. Cuando digo ingresos, no hablo solo de salarios, hablo de los ingresos de la población en su conjunto, ingresos salariales y no salariales. Todos tienen que ser enfocados coherentemente con la utilización y el manejo del conjunto de herramientas que están en juego. Y a nosotros nos parece que estos lineamientos, tanto los del sector privado como el sector público, respetan esa condición. Y soy optimista. Yo creo que a pesar de que haya habido alguna demora hasta ahora, vamos a avanzar positivamente por este lado. Es decir, optimista como Cataldi no era el mejor ejemplo. Sí, sí. No, no, no. Que era biológicamente... Pónganme otro. Con todo respeto. Con todo respeto. Y en educación, la propuesta ya está, ya está en parlamento. Digo, está todo el mundo esperando, no hubo mensaje complementario ahora para diputados, pero para el Senado va a haber una gran presión para mensaje complementario. Sí, la intención es cumplir con el objetivo de lograr llegar al 6% del producto para la educación hacia el fin del periodo. Sí, sí. En esto, fácil, no hay nada. Sí, pero... Es todo difícil. Pero llegar a un presupuesto de ese equivalente... Ah, yo voy a trabajar para eso. Yo voy a trabajar para ir, como dice el programa del Frente Amplio, tendiendo a ese porcentaje con los máximos esfuerzos para que se alcance dentro del periodo. Y no porque caiga el producto, sino con un producto en alza. Bueno. Vamos a hablar de política, que todo es política, pero digo... Todo es política. El Frente Amplio tiene elecciones en mayo. Y yo hablando con algunos dirigentes, decían, bueno, cuando llegó al gobierno el primer periodo, había un miedo al fracaso. Entonces era, bueno, ojo, bueno, no haremos todo lo que queremos hacer. Se acercaban malas posturas de los sectores. Entonces, vino el segundo periodo y el presidente era Mujica, con lo cual él mismo vio que tenía algunos riesgos y por eso hizo esa asociación con usted como un vice encargado de la política económica. Pero ahora las pretensiones de los grupos es, bueno, ahora queremos hacer algo como quisimos hacer siempre. Y es correr a la izquierda. Y hay una pulseada que se ve permanente con un desafío a Vázquez. ¿Usted cómo siente esto? Porque esto es de vuelta aquello de la expresión de un gobierno en disputa. Esto, desde el Ministerio de Economía, ¿cómo se ve esto? Porque esto genera confusión en la gente, hacia dónde va el gobierno. Bueno, antes que nada, y comienzo por esto porque lo hablamos con el presidente hace muy pocos días. Gobierno en disputa de ninguna manera. De ninguna manera. Acá hay un solo gobierno, que es el gobierno del Frente Amplio. Hay un poder ejecutivo. Hay un presidente de la república, que está muy orientado en el rumbo que está siguiendo el país. Por supuesto que hay también un parlamento. Y hay enfoques distintos sobre la política económica y, digamos, la trayectoria social, llamémosla así, del país. ¿Esto es nuevo en el Frente Amplio? No, absolutamente no. Yo no quiero recordar las discusiones de 1971. Claro, pero no se estaba en el gobierno. No, no se estaba en el gobierno. Pero estos temas, al lado de aquellas que, sin embargo, no impidieron que naciera el Frente Amplio, sino que yo creo que lo fortalecieron, en definitiva. Los años de la dureza, los años negros del Uruguay, que se atravesaron con mucho dolor, sufrimiento. En todos los casos, por diferentes razones, hubo coincidencias y discrepancias. Algunas de ellas importantes, ¿verdad? Que nos unen valores, valores superiores, valores de esos que están en el fuero interno, ¿verdad? Y que hacen que el proyecto político Frente Amplio siga existiendo, esté en su tercer periodo de gobierno, enfrentando problemas diferentes en cada uno de ellos. Y hoy, obviamente, coexistiendo con perspectivas distintas acerca de lo que hay que hacer, acerca de las predicciones de futuro. Pero yo veo a un gobierno con mucha conciencia del momento que estamos viviendo y muy decidido a seguir adelante con la orientación que venimos practicando. Y también veo una ganancia de conciencia acerca de la necesidad de seguir transitando por esta dirección en aquellos sectores que en principio discrepan, por ejemplo, con la política económica que estamos practicando. Yo creo que esos sectores también ganan conciencia acerca de que hay que pensar detenidamente lo que se propone, lo que se dice, las predicciones que se hacen. Pero usted vio, por ejemplo, ahora se puso sobre la mesa un documento con variantes a la política económica, que en el fondo es desafiante y con el buen sentido, ¿no? Cada uno hace valer lo que piensa a lo que están haciendo. Es como decir, bueno, acá, llegó el momento de que, no sé, Astori y sus muchachos, los que marquen el rumbo, déjenos meter alguna base. Eso parece que va a ser más fuerte ahora. Bueno, nosotros, para empezar, vamos a escuchar a todo el mundo. Y a propósito de la discusión presupuestal, ya hemos empezado a escuchar a todo el mundo y en particular a los que discrepan y lo vamos a seguir haciendo. En segundo lugar, respetamos mucho los enfoques distintos. Yo tengo ese documento y lo leí detenidamente. Discrepo, obviamente, con su contenido. Conociéndolo a usted y conociendo a lo que piensa, entiendo que si lo fue subrayando, discrepa con casi todo. Y lo digo con todo respeto. Estoy convencido de que si la piedra angular, para que nuestras predicciones sean realistas, es el crecimiento y el camino genuino para lograr ese crecimiento es la inversión, lo que no podemos hacer es lo que propone ese documento. Y quitar exoneraciones a la desinversión. Quitar exoneraciones, eliminar regímenes especiales, aumentar la carga impositiva. En este momento sería absolutamente desaconsejable. Por ese camino, llegaríamos, lo digo respetuosamente, en las circunstancias que estamos viviendo, a una profundización de efectos negativos para el Uruguay. Cosa que nadie quiere. Nosotros queremos, primero, cumplir con el programa del Frente Amplio. Vamos a entendernos. Ese es el objetivo fundamental. Y en segundo lugar, queremos defender las conquistas logradas hasta ahora por el gobierno del Frente Amplio. Yo le decía, bueno, cuando hablábamos de futuro, usted mencionaba tensiones que ha habido y que las han superado. Yo el otro día le preguntaba a la senadora Lucía Topolanki, mirando para adelante, dice, bueno, hay grupos que tienen, evidentemente, definiciones que son muy distintas, ¿no? De un camino al socialismo. En algún momento se bifurca esto. Y Lucía Topolanki decía, bueno, yo creo que no lo vamos a ver ahora, pero obviamente en algún momento determinados grupos vamos a querer tomar un camino y otros no nos van a acompañar. Entonces, ahí uno lo va a poder llamar una corriente socialista, otro corriente socialdemócrata. Es difícil las etiquetas, ¿no? Pero hoy usted es la figura visible de una corriente que es la que se ha impuesto en los hechos en todo este tiempo. ¿Cómo ve la continuidad de esa corriente que, bueno, Frente Libre al Sereño o alguna versión más amplia? No, no me gustan las etiquetas, los bautismos, los nombres, digamos, que hacen referencia. Sí, socialdemocracia, socialcristianismo, uno ve, hay grupos que pueden tener, pero bueno. Apelo a lo que señalé antes, apelo a los valores. Nuestro camino es el camino de la libertad, la democracia, la justicia, la participación, la prosperidad, el respeto, la tolerancia. Quizá alguien pueda decir, bueno, estos son lugares comunes de los que participamos todos. El tema es darle la misma jerarquía a todos y cada uno de estos valores. Y eso es una definición. Y eso es una definición. Entonces, yo prefiero definirme por esa vía. Y usted en ese camino, bueno, han construido el Frente Libre al Sereño como alianza de distintos grupos y a veces tienen coincidencia con otros. Hacia el futuro, ¿cómo lo ve usted? Uno ve que uno dice, bueno, uno habla del mujiquismo, del autorismo. Es difícil las etiquetas, pero hay esas corrientes. O sea, hoy usted es la cabeza visible. Y usted está con voluntad de seguir en esto. Porque mucha gente está viendo las elecciones para... Cada vez más. Entonces uno dice, bueno, y hasta ahora uno tenía hasta ahora, Astoria y Mujica. Pero ninguno ha dicho, me retiro. O sea, nunca usted en su mirada política no está en decir... Es lo único que no tengo en mente, el retiro. No, cada vez tengo más ganas de trabajar, lo digo con sinceridad. Y veo el futuro como una trayectoria en la que tenemos que seguir insistiendo en orientaciones que tengan la inspiración de ese conjunto de valores. Y seguir liderando esa corriente dentro del Frente que expresa esos valores. Sin duda, sin duda. Si le pregunto de candidatura, no. No, no. Pero no renuncio a una candidatura. No es momento de hablar de candidatura. No, no es una picardía para eso. Pero en Uruguay, Uruguay tiene algo que lo diferencia de otros países. Como decía, en la economía. También la política. Uruguay es un país de partidos. Las candidaturas no se inventan. Totalmente de acuerdo. Todos empiezan a mirar. Cuando a veces se dice campaña y otra vez muy temprano. No, es muy temprano si empezamos a gastar en campaña. Pero que se piense en el horizonte parece lo más sano para la política. Porque la gente cuando llega a una elección tiene que ver con alguien que no apareció de un día para el otro. Pero hay que concentrarse en el trabajo. Pero usted es concentrado en esto. No está diciendo, yo hago este periodo y me voy para acá. Yo voy a seguir trabajando, sin duda. Se suele decir donde me necesiten. Bueno, lo digo de nuevo. Donde me necesiten. Pero un líder no está donde lo necesiten. El tema es la voluntad de seguir transitando por este camino. Y yo cada día tengo más ganas de seguir transitando por este camino. Dos últimas preguntas. Una. Mucha gente ve con preocupación al presidente de la república que está como recibiendo golpes de distintos lugares. ¿Cómo lo ve usted a Tabaré Vázquez en la cosa? Muy bien, conduciendo excelentemente al Poder Ejecutivo, al Consejo de Ministros. Ha logrado ahí una comunión importante. No exenta de diferencias. ¿No lo ve golpeado? ¿Qué le quiere sobre el brazo? No, no, no. También lo veo con ganas de trabajar. Sí, sí. ¿No ve que lo ha afectado esto de decir, de que haya varios grupos que quieren decir, bueno, que dé marcha atrás en medidas y eso? No, él se siente muy convencido de lo que está haciendo. Lo hace con serenidad, con convicción y lo hace con ganas. Lo fundamental en la vida es tener ganas de hacer lo que uno está haciendo. estar contento de lo que uno está haciendo. Y yo a Tabaré lo veo con esos sentimientos, con esa postura. Y la última historia, ¿a usted cómo le gustaría que lo recordaran? ¿Por qué? ¿Por haber hecho qué en la política? No, yo espero mucho más en el trabajo cotidiano que en el recuerdo futuro en el que todavía ni siquiera se me pasa por la cabeza reflexionar. Bueno, ojalá podamos convocar cada vez a más uruguayos para seguir recorriendo esa trayectoria basada en los valores de los que hoy hablábamos. Astori, le agradezco mucho. Disculpas por habernos extendido más desde el tiempo. Sabemos que es una agenda completa. Gracias por la generosidad del espacio. No, no. Y ojalá que, bueno, que si dicen que son demasiado optimistas, que el optimismo sea correspondido. Realidad, sea realidad. Muchas gracias, como siempre. Con mucho gusto. Nosotros nos vamos. Hasta acá, claves políticas con el Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. Que pasen muy bien, ya viene la actualización de noticias, empresario de acá. Seguimos con toda la grilla de programas periodísticos aquí por NSTV, el canal de Nuevo Ciro. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este espacio fue presentado por Sandy, soluciones marítimas, portuarias y logísticas para toda la región. Bien, la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo. Y pronto, una empresa comprometida con la educación financiera y el consumo responsable.